en la entrevista venga qué pasa eso digo yo qué pasa no lo sé eso digo yo qué pasa tienes algún whatsapp sin contestar o sea tú tengo el móvil tú eres de la gente que cuando está en una conversación y te pone cuántas conversaciones están no leídas te pone 550 sí 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 y ese número es lo que tengo por ahí sí por ahí soy un poquito descartar con el móvil quieres aprovechar para contactar a alguien hoy pues ya aprovecho para decirles chicos que no contesto no porque no quieras sino porque no puedo la gente que sabe que la gente que me quiere sabe que no voy a contestar es verdad sí sí la gente que no me quiere tanto se enfada mucho yo se lo explico le doy una oportunidad la segunda pues ya se termina la relación tú le dices si no te contesto porque te quiero eso porque te tengo a precio y no quiero molestarte con mis cosas sí porque soy yo misma pero es verdad que es ser yo misma es verdad que hay una cosa con whatsapp que es que parece que estás obligado que es como una cosa del estado que hay que contestar sí o sí yo estoy de acuerdo en que por lo menos puede tardar un tiempo no y sobre todo que yo me entretengo muchísimo y hago muchas cosas intento estar todo el tiempo en el momento presente si estás en el whatsapp donde estás en el móvil se te va la vida así si quedamos pues ya hablamos de todo lo que me has dicho en el whatsapp tú sabes que sabes que lo te voy a descubrir que se puede quitar antes se podía quitar tú tienes el tic azul doble s y la hora no tengo todo porque además yo lo tengo todo también provoco un poco también no para que veo o sea se ve exactamente si lo he leído y que no contesto se ve todo todo no lo quito eso ahora he visto que se puede quitar hasta el hasta el en línea o sea que ni siquiera te vean si estás en línea como un ninja bueno cuántas estrategias david pero a mí me gusta que tú optes por ir de cara de cara el tic azul estoy presente no te contesto porque porque no me sale el coño exactamente sí 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 pero y cuando estás en línea quiere decir que estás ahí metido que estás utilizando claro que están en línea claro y te están escribiendo y no te contestan dice no me estás echando cuenta que pensabas tú que era no sé no yo lo veo porque igual lo tienes ahí puesto que tiene conexión a internet claro sí yo no sé si cuando estás con otro tipo de redes también sale en línea yo no creo que no creo que no creo que no a gris son siempre le sale en línea a mí este señor me quitó el no molestar del teléfono que llevaba dos años puesto me llamaba ni no común y me lo puede volver a poner por favor porque te están llevando mucho ahora que pasa en eso nos parecemos un poco me parece a mí si yo sí sí es que también hay que tener una relación con el móvil esto dentro de poco se dentro de unos años yo creo que se hablará de cuando la gente dirá pero como estáis todo el día sin parar sí sí es que sobre todo que que aburrimiento vivir a través de no yo no yo no para eso soy un poquito antigua yo no sé si eso sí antigua no soy antigua me gusta recordar cuando no había móviles quieres que pinchemos conectemos tu móvil a ver qué hay si te da igual si eres antigua si a ti no te da miedo a mí no es brome y pínchalo pínchalo a mí y contestamos un whatsapp no esto estaría guapo contestar un whatsapp no leído uno y decirle eres el elegido decidí tocarte con mi atención lo malo que es que si contesto que van a pensar me está dejando de querer contesta contesta uno contesta un mensaje un whatsapp uno de los 200 sin leer y más contesta uno mira yo contesto donde está tu móvil está ahí arriba donde está lo tienen lo tienen por ahí a ver echadme el móvil esto hace tiempo que no lo hacíamos que me gusta a mí mucho lo de pinchar el móvil eso siempre acaba bien está el móvil echadme echadme el móvil cuidado aléjate cuidado cuidado te imaginas que de alguna forma rebote y le pega en la ceja al chaval échalo échalo es que buen fondo de pantalla es muy poético porque yo tengo mi poesía ya ya es verdad que tú eres muy sentida si demasiado quizás con ella me enfadé mucho conmigo contigo sí porque maría no se puede sentir tanto tía porque sentiste mucho porque como no porque como estoy con la promoción de del hijo zurdo de la nueva serie que he hecho y es una serie de la que me siento muy orgullosa y tengo muchas ganas que va todo el mundo ahora después la comentamos pues estoy muy emocionada y como hablo 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 del personaje y llegué a mi casa por la noche y me sentí un poco ridícula porque dije no se puede amar tanto hablar con tanta pasión y sentirlo todo tanto no el dulce para la pastelería pero va a salir la pantalla de la enchufo sí a mí no me importa yo no tengo nada que ocultar por suerte vale sí pero bueno no tengo nada no tengo nada vale vale le he dado para arriba y no voy a poder ver esto se podría ver ya en pantalla si vale ponedlo ponedlo es vergonzoso vais a verlo estáis viendo no mira todos los puntitos azules que hay dale al azar madre mira todo azul niño dale para arriba y para abajo yo le doy para abajo y cuando tú digas ya lo paro ahí venga vale vale yo le doy así cuando tú digas lo paro madre madre ya vale para o raúl guau quién es pues mi comadre pau quién es la mujer de mi compadre raúl un gran amigo cocinero que desde aquí saludos puedo ver lo que te dijo sí por favor madre mía prestación no contestar eso sí pero ya que me quiere te puso es de no creer todo lo que ha traído esta serie para ti vas a salir más fortalecido que nunca respuesta una mierda para ti dile dile que le pones te amo amiga sí porque ahí ya va todo y un emoji ahí va todo mira le pongo esto bailó y lo fuertes y lo último mira sabes que que tomo nota madre mía cuánta gente aquí uno más uno más lanzó uno más me gusta mucho este juego desde luego vas a hacer que cuando tú digas ya vale voy a ver me ha salido en maria mernández se eliminó este mensaje no está contestado no está contestado este es un grupo esto es un grupo ira orgullo de amigas y de nuevo el silencio pero porque todo el mundo te manda como mensajes emotivos todo el mundo te manda cosas porque que ellos saben que aunque yo no conteste yo lo recibo y la no contestación es el amor bueno es una manera nueva de relación a lo que voy que me llama la atención yo mi whatsapp todo es vale a la una y media en la pista 4 para jugar al tenis mi madre tengo un jersey aquí cuando te lo llevo lo tuyo todo es todo es profundo todo es épico orgullo de amigas orgullo de amigas esto te va a traer va a salir fortalecida los astros se han alineado maría sí 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 como el corazón como el corazón con alguno así es que bueno esto es peligroso porque yo hay gente que grabo que no sé yo muy bien como que grabas yo una vez tengo que confesar aquí que yo tengo grabado aquí un contacto que con la tengo grabada como puta avilés puta avilés quién es mi idea y ahora tengo un problema porque yo yo eso así llamo a mis amigas con desde el cariño llámame loca pero es así lo has es un término que ha resignificado para quiero hija de puta no son cosas que me decía mi madre una cosa muy andaluza a veces tal como te lo decía tu madre mucho mi madre lo que me dice adiós buenas noches mi vida que te quiero hija de puta quieres hacer promoción de la serie que tanto te gusta sí por favor adelante lo que tú quieras aquí tomas tú las decisiones tú llevas el volante es que amo y soy honesta no siempre va una con tanto orgullo a la hora de promocionar un proyecto pero perdón esta serie de movistar plus sí es de movistar como no me he enterado yo que se ha hecho esta serie ricardo que a mí me avisan de todo porque se hacen tanta ha sido tan buenas que es difícil seguir es verdad es imposible pero como esta es que salen muchas pero tengo que decirte que esta tiene un formato bastante chulo fácil de ver vale buena música vale tensión grandes interpretaciones grandes interpretaciones exactamente y un guión de dulce vale y la serie que protagoniza a maría león que emite movistar plus en exclusiva se llama el hijo zurdo pa ha habido un plano muy bonito que han dicho el hijo zurdo puni salía rafa nadal al lado es verdad que sale efectivo ojo ha sido bonito mira pone el plano sale el hijo zurdo y sale rafa nadal aquí mirando qué fuerte porque él es zurdo no sabes que él es diestro sabes esta historia el de para manejarse en la vida es diestro pero le enseñaron a jugar al tenis con la izquierda para tener ventaja sobre otros jugadores su tío que era muy cuco muy zorro entonces él firma y escribe con la derecha pero luego los opciones los pega con la izquierda como joaquín sabina que era que era zurdo y se ha hecho pasado a diestro yo tengo que decir que he desarrollado una cierta yo soy diestra vale y como he estado todo el verano con la escayola vale de repente el otro día me descubrí comiendo con la izquierda habilidad sí o sea estuve todo el verano con la escayola el personaje intentaba que hiciera cosas con la escayola también que eso no se entendía muy bien con la escayola y entonces cogí tanta habilidad que sin la escayola soy capaz de pues puedes atar unos cordones puedes dar puntos sí sí podríamos hacer un trasplante de pulmón con solo con la mano izquierda bueno y con el pensamiento y con el pensamiento y rezando mucho adiós no es teniendo mucha fe quieres que pongamos tráiler de la serie por si lo tenemos no tenemos todo este programa es increíble es increíble viene alguien a presentar una serie y para el tráiler madre mía de niño la resistencia tú solo tienes un hijo zurdo donde crece la recta más porque iba a pegarle a un marroquí porque su hijo un cabeza rapada es amigo de lorenzo está con él de tal palo de a la astilla y si le preguntas a tu hijo aqua al que no quiere que se unte con el tuyo están buscando por toda sevilla no sé cómo creerle tú crees que esto es normal que lo normal lo normal no es lo mejor solo es lo más frecuente está bien se aprecia intensidad dramática muchísima 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 es un thriller emocional es que ya me empieza a venir el amor y la emoción y no quiero irme quieres que paremos la emoción se puede sí 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 lo estoy intentando parar yo también esta serie ahora que estoy pensando sí esta no es la serie por tanto la serie en la que estás tú que le acaban de dar un premio no me estoy equivocando no te estás equivocando para nada la mejor serie sí es la serie que acaba de ganar el premio a mejor serie nada menos que del festival de Cannes exacto que me ha regalado mientras nada esto es una cosita que yo he traído para darle buen ambiente esto lo he traído de mi casa me encanta me encanta a ver usted no ve qué maravilla ¿no? he traído romero un poco de romero muy agradable a ver puedo déjame que me frote me gusta mucho esto es gustoso perdón perdón pero es que romero romero que se vaya lo malo que venga lo bueno ¿qué le estás haciendo al romero? que eso es adeso tú no porque para oler a romero el romero cada uno lo puede utilizar como quiera de hecho no sé a mí me gusta oler a romero cuando voy a mi pueblo me pongo así romero porque a ti no te viene un chaval que huele a romero y te da la sensación como de este tío como que viene del monte huele una cosa fresca es una especie es un jabalí sí, sí, sí es bueno un jabalí me da a mí la sensación que tiene que oler un poquito más oscurete el romero huele más fresquito más limón el jabalí se va rozando con el romero con el tomillo y tal y huele y tú dices ¡fuah, madre mía, niño! no, no no, no, a mí me da otro olor a mí el romero me me hay un poquito como que has hecho paella de conejo ¿sabes? sí, también no, se le echa la paella el romero a la paella a la paella valenciana, sí el romero, mira perdóname porque mira yo lo que voy a hacer que te voy a cortar un trocito guardártelo en el bolsillo que esto te va a dar suerte así un poquito ¿tú crees que me podría dar suerte? sí ¿y esto? joder ¿qué me va a pasar? yo esto pues nada te va a dar suerte yo siempre llevo romero encima en el bolso en el cuerpo en todas partes y en mi casa así tal como yo lo traigo que esto es de mi planta yo lo dejo secar ¿vale? y cuando ya se seca de vez en cuando tú coges un poquito de romero y lo quemas en el hogar y limpias mucho el ambiente limpias las energías limpias los olores todas las energías ¿de qué tipo? las malas ¿cuáles? las malas las malas energías las que puedan tener un poquito de densidad tienes creencias mágicas sí y es poder es poder que no te estoy mintiendo te he dicho que digo la verdad siempre yo creo que en esto lo dudo no, no tengo dudas es que aquí no podemos hacerlo pero a ver si queréis que quememos romero yo que sé eso es romero a todo el mundo cuidado, cuidado a ver si le vas a meter en un ojo al chaval chicos pero no era un regalo para mí esto, esto hijo hay que ser generoso entonces muchas gracias esto tú cuando lo quemes vale dice romero, romero que se vaya lo malo y que venga lo bueno vale pues muchas gracias muy buen regalo hazme caso y en la próxima vez que venga yo me dirá me dirá María cada vez que me enciendo una L hago eso y funciona funciona, ¿no? como un zeppelin relaciones sexuales en el último mes cero 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 en el último mes cero cero nada no me ve los ojos a ver ojos tristes vaya vaya mirada recordando el último coito de hace mire cómo mire cómo mira el horizonte recordando aquel día ahí ¿cómo fue aquello, no? ¿dónde fue? ¿cómo fue la última? ya que ya que hace mucho y está triste puedes ya que son cero veces cero veces cero cuenta, cuenta ¿quieres recordar cómo fue el último? eh... fue muy flamenco ¿dónde? pero pero muy muy flamenco en el sentido de que se daban palmas o que estaba una pierna le tocaba la guitarrita ¿no? ya ve y y y y y y y y